Vamos a hacer un corte de mujer, vamos a hacer unas grecas en la parte de la nuca baja de la mujer. Lo primero que vamos a hacer, y previamente lo hicimos, fue delimitar donde va a ir nuestras grecas. Esta es nuestra forma que vamos a utilizar. Lo siguiente es quitar nuestro cabello. Vamos a quitar nuestro cabello y vamos a empezar. Vamos a utilizar la máquina, la medida número... Vamos a empezar a desvanecer con nuestra medida más grande, que es la medida número 3. 3, y vamos a ir degradando o bajando una medida. Lo principal en estos cortes es que nuestra clienta muchas veces se puede asustar o preocupar porque no estamos cortando o estamos haciendo un corte muy corto. Este corte es muy común utilizarlo porque se puede esconder. ¿Cómo esconder? Pues si nosotros bajamos todo lo que es su cabello de la parte de arriba, pues se va a tapar y no se va a ver como si no trajera ella ningún corte. Entonces no podemos o no debemos de tener nada de miedo al hacer un corte como este. Porque al bajar toda nuestra cabellera de la parte de arriba, pues se taparía el corte que estamos haciendo. Entonces lo podemos ocultar. Solamente se va a ver su corte cuando hagamos o levantemos un chongo alto para que pueda ser marcado. Voy a bajar ahora con la medida número 2 y voy a desvanecer. Y ahora voy a degradar la parte más baja con la 1.5 o después con la 1.5. Vamos a empezar a utilizar nuestra delineadora. Vamos a hacer una forma cuadrada. Con mucho cuidado vamos a empezar haciendo una línea diagonal perfectamente recta de un lateral y después el siguiente lateral. Para marcar lo que es cuadrado y poder empezar a darle la forma. Regularmente en las mujeres se les irrita un poco el cuello, pero es porque no están acostumbradas a la máquina o a sentir la vibración de la máquina en su cuello. Pero es algo normal que suceda, se empiece a gritar un poquito. Vamos ahorita a hacer lo que son las líneas. Hay que separarnos o hay que ver nuestro espejo, nuestro espejo que está en nuestra parte de atrás o girar para poder hacer la forma y que nos quede completamente cuadrada como la queremos. ¿Listo? Vamos a empezar a marcar nuestras líneas. Vamos a empezar a marcar nuestra primera línea, que es la que nos va a dar nuestra primera greca. Bueno, se le llama greca regularmente, pero en realidad en esta ocasión van a ser líneas. ¿Sí? Greca es una forma que hace como un círculo. Le vamos a dar una línea. Tenemos nuestra base. Ahora vamos a empezar. Es importante comentar que hay una máquina especial para hacer líneas. Es una máquina que tiene menos dientes. Menos dientes, su cuchilla es más delgada y más fina. Pero podemos utilizar nuestra máquina delineadora tomando en cuenta que si nos puede servir. ¿Listo? Vamos a empezar. Bueno. Vamos a empezar. Vamos a empezar. vamos a utilizar nuestra navaja para delinear bien donde vamos a trabajar vamos a poner espuma para afeitar y vamos a marcar muy bien nuestras líneas esto es lo que va a hacer que se nos vea muy bien nuestro corte y bien definido vamos a empezar a delinear nuestro contorno, nuestra forma para poder quitar, es importante tomar en cuenta que afeitando o rasurando me va a dar mi delineada perfecta para poder quitar nuestras líneas vamos a quitar aquí nuestros vellitos con nuestra navaja la navaja debe de ser nueva, es desechable y que nuestro filo marque que se vea bien nuestra fuerza ya están marcadas nuestras líneas, nuestra forma están nuestras líneas marcadas, podemos hacer más líneas, todo va a depender de mi clienta de lo que necesite o de lo que ella quiera bajamos y se nos marca ese sería el corte vamos a hacer más líneas, nos alegre y vamos a enseñar todas situaciones a todos райığın más líneas, lo que ellos decidimos es molestivos